Hola, buenos días. El último vídeo que lanzamos es de la organización del PIN, que es para avisaros de que la gala de entrega de premios será a través del canal de YouTube del PIN, pero será diferente, porque lo que organizaremos será una llamada de Meet a la que estarán invitados tanto las personas que tenían entrada como evidentemente los artistas que participan en el evento. Los finalistas, por categorías, son los siguientes. Para Mejor Artista Joven hay tres finalistas, que son Amaya, Carmen y Sofía. Para Mejor Performance hay otros tres, están ordenados alfabéticamente, como podéis ver, entonces no está hecho de manera de prioridad ni nada, ni de más votos. Entonces, para Mejor Performance, Laura Carave, Ángel Chivato y Dielbas. De voz destacada están Dielbas, Sofía y María Sánchez y Watzin. Y Mejor Instrumento está Laura Carave, Ángel Chivato y Dielbas. ¿Cómo será el formato? Os convocaremos el viernes 29 a las 11 y cuarto y enviaremos un enlace para poder acceder a la gala. Allí abriremos los sobres con quienes van a ser los vencedores y quienes han sido los vencedores y podrán los artistas llevar a cabo una participación, un discurso de agradecimiento, un discurso para celebrar que han ganado el PIN 2020. ¡Gracias!